El Papa Francisco exige que Facebook, Apple, Google y otras compañías tecnológicas tomen medidas urgentes para eliminar la pornografía infantil de la web y evitar que los niños accedan a la pornografía en línea. Dijo el jueves en una conferencia de líderes religiosos y representantes de tecnología en el Vaticano que ya no es aceptable simplemente seguir la ley para monitorear el contenido en línea, ya que la tecnología está superando rápidamente la regulación. La difusión de imágenes de abuso o la explotación de menores está aumentando exponencialmente, involucrando formas de abuso cada vez más graves y violentas y niños cada vez más pequeños, advirtió. El Papa Francisco exigió que las propias compañías asuman una responsabilidad moral de proteger a los jóvenes de lo que él dijo que eran los efectos ruinosos de la pornografía en su desarrollo emocional y sexual. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.